Bueno, ¿qué dice la gente linda del canal? Si es primera vez que me ven, sean bienvenidos. Miren, en el canal yo tengo una lista de reproducción de varias tiendas ya que he grabado aquí en los Estados Unidos. Pero en esta vez le voy a preguntar si quieren que le traiga esta tienda. Su nombre, el nombre de esta tienda es... El Sando. Bueno, aprovechen. Esto se puede decir que es un regalo por fin de año. Ustedes van a escoger si sí o no grabo este video. En formato horizontal, ya que no voy a grabar más formato vertical, que serían los short. Después les traigo un video explicando el porqué. ¡Lo saben! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!